Estamos en Medellín 30 de mayo del año 2019 Bueno, ¿qué está dispuesta la negra a cambiar hoy? Ay, todo, ay, como... a dejar de fumar Eso sí, es bonito Todo una deportista y fumando Pues primero fumaba mucho, ya no tanto pero quiero dejar de fumar quiero como no estresarme por todo como estar más tranquila como... Estrés Como que... Ay, no, como... como alimentarme mejor a mí no me provoca tanto comer No me provoca así, pues... ¿Tú la pongo a comer? Claro ¿Y si se me engorda, qué hacemos? No, vea, ya esto no lo engorda nadie Vea, ni en embarazo ni en embarazo me he engordado Entonces, no, oye, que lo voy a engordar Como uno saludable y bien rico ¿Tristezas hay? Muchas Muchas tristezas El solo hecho de ver a mi esposo como estaba Mi esposo De ver que a mi hermano lo secuestraron y lo mataron ¿Cómo se llama a tu esposo? Horacio Saldarriado El mero nombre Horacio Tiene Alzheimer O demencia senil No es lo mismo, ¿cierto? Que no ¿O qué? Unos tienen demencia senil Otros tienen que Alzheimer Ah, es como lo mismo Lo mismo Me parecía Demencia senil Mataron a mi hermano Y los secuestraron y mataron ¿Cómo se llama? Ricaute, pero Ricaute Ricaute, Antonio Sí, tantas cosas La madrasta nos quiere quitar La casita que fue mi madre ¿Qué? La madrasta Por eso es que ¿Cómo es? Derecho de posesión Y nosotros por hacerle caso a mi padre Pues que decía No me saquen la viejita Además cuando mi mamá murió Estábamos muy pequeñitos Y respetamos mucho a mi papá Y hacíamos lo que él decía Y ahora no hace un año Llega el año Y viene amiga de nosotros Bueno, es que derecho de posesión Y no los hijos de ella Y no conoce a los otros O sea, no nos conoce a nosotros Después de que Pues Prácticamente éramos un apoyo Para ella No vale la pena La tierrita Es chiquita En Santa Rosa Pero de todas maneras Doctor, no es la forma ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo se llama ella? Berta Grande Berta Listo ¿Qué más tristezas hay? No ¿Miedos? Yo no hay ni miedo, Raúl Rabia ¿Resentimientos? No No soy O sea Yo no le guardo rencor a nadie Ni Por ejemplo Mis hermanitos Los que le dieron ahora La parte de mi mamá A ella Que ellos sabían Que yo iba a ponerse de derecho De la edad mal Les dije Los sigo queriendo igual Pero no me confío ya de ustedes Los adoro Y nunca dejaré el amor que les tengo Pero ya uno como que no No confía que yo era todo Mi paño de lágrimas Ellos Mis hermanitos Y que nosotros éramos muy unidos Antes de Pues De todo esto Si a uno le dolió una mola Nos doliera a todos Porque éramos pegados En todos los sentidos En la alegría En la tristeza Pero ahora somos como Como que Porque claro Que yo les hablé muy claro Y les dije Que estaba muy decepcionada Que me habían enterrado Un cuchillo muy bien enterrado Que es muy normal decirme Que yo no iba a pelear Por ninguna tierra Es que yo no iba a pelear Pero muy normal decirle a uno Vamos a hacer esto Usted qué opina Y yo Háganle No O vamos a hacer una reflexión Claro que mi mamá hace 50 años murió Pero de todas maneras Eso estaba ahí quieto Mi papá hace 18 años Pero de todas maneras Yo dije Esto Esto es hasta las últimas consecuencias Que no nos toque nada Pero tampoco que lo quite así De esa manera O no doctor Usted qué opina Ahora miramos Qué opina tu papá y tu mamá Ah qué rico Bravo ¿Y cómo se llaman esos hermanos? Pues que son tantos O sea Jairo Miro Los propios Los de mi mamá Miro Sí Miro está muerto Jairo Miro Miro También fue el recuestrado Leonardo Héctor Que también está muerto Sigue 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 Gloria Goretti No pues Su papá y su mamá Como que no tenían Televisor Nada En esa época No hay novela Ah No no Paremos ahí la lista Sí ¿Cómo le parece? Llenaron a Santa Rosa de hijos De hijos Dejo la niña de Estelita De 15 meses Esa sí no conocía la mamá Ni la mayoría No lo conocieron Porque yo era Dice que la mayor De las mujeres Y me acuerdo muy bien De ella Y que murió Muy bravo Y yo creí Que era la que Se había dormido Y la cobijé bien Y normal ¿Culpas Tiene la negra? No No solamente A ver De pronto Pues como Que hice un sancocho Muy delicioso Y había mucha gente En mi casa Y mi hermanito No quería bajar Porque Él vino a comer La gente Y me dijo Quiero bajar Contra esa gente Entonces Quedó a la parte de arriba Y yo De los ojos No De todas maneras Yo me acosté Y me quedé dormido Y cuando él se levantó En la olla Pelayo Ahí corre No le tocó a sancocho Oiga Es el remordimiento Y a los ocho días Fue que lo secuestraron Ah, listo Entonces, mira Es lo único Que yo pienso No haber No haber Pero No sé cómo Pero el resto Culpas No, ni remordimiento Porque yo me he manejado Muy bien Con todo el mundo He hecho lo que he podido Por el que se sea Hasta por la vieja madrastra Lo he hecho Lo he hecho No me tocó Amor con mi mamá Nunca en la clínica Pero con la vieja sí Perdóneme la expresión Conocí a mi nieto Fui la última A conocerlo Porque ya tenía médico En casa Y yo hasta que no llegara El médico No me podía ir ¿Cómo le parece? Y hacerme esto Esta señora ahora ¿Cuál señora? La madrastra Es que cuando nació mi nieto Yo no podía ir Porque yo la tenía En mi casa Ella estaba hospitalizada En casa Y yo Porque hasta que no llegara El médico No me iba A conocer mi nieto Fui la última A conocer mi nieto Mire Hay derecho Y ahora Después de todo eso Y las otras Resulta Pues que pone El derecho De posesión Sin ninguna necesidad Porque nosotros Somos pobres Gracias a Dios Pero no O sea No teníamos que pagar Un abogado Entonces Unidos venceremos Pusimos Ella puso abogado Antes de poner la tutela En vez de Hablar con nosotros Entonces Habrá que chupe Porque yo le digo Sinceramente Doctor Ella quería todo Que yo le toque Sino lo que le corresponde ¿Y ella cuánto estuvo Con tu papá? Cinco Cinco años Ah ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años? Siempre No Tuvo cinco hijos Con mi papá Ella sí tuvo A ver ¿Cuánto? Sí Ella como treinta O sea Mi mamá murió Estuvo como treinta años Con tu mamá Porque mira que mi mamá Se murió Y ella Mi papá al ver Ese reguerbe niños Porque éramos Cada año tenía uno Mi papá Entonces imagínese Que nos llevábamos Estuvo muchos hijos con tu mamá Y también con Berta No Ya ve que no doctor Si viera que Dos nada más No Dos y como decir Pues que como él No A mí sí me gustaban mucho los hijos Pero me ponía yo Pero me ponía yo a pensar Mi mamá me murió De treinta y ocho años Y ya tenía todos esos hijos Entonces digo yo Por Dios De pronto me toca A mí lo mismo Ver a las muchachas Les enseñé Que a él ya el mismo Arreglaba la lonchera Porque a mí me tocó Sufrir mucho Después de que mi mamá murió ¿Murió jovencita? De treinta y ocho años No disfrutó la vida Nada No hizo ni no tener hijos No Y si hiciera alguna Riquecita O algo que decía Alguien que me ayudó Ella era sola Y la situación económica Horrible ¿Cuántos hijos tuvo tu mamá? Doce Uno detrás de otro No es que no nos llevamos Doctor Sino que Que El uno cumple dieciocho Y al año cumple El otro Diecin Así Cada añito Entonces yo decía Dios Qué rico Hijos bastantes Es muy bueno Porque Una reunión de familia Es muy bonito Entonces Pero me digo yo Y de pronto me muero yo ¿Y qué hago? Pues Dejo un montón de hijitos Yo no quiero eso Entonces no quise Sino dos Y el esposo Muy consciente Me dice Que es lo que yo quisiera Muy bien Muy bien Entonces vamos a empezar A ver qué sacamos Ay qué rico ¿De qué hago? Cierra los ojos Vamos a comenzar Con un ejercicio Preparatorio Muy sencillo De exploración Psicoemocional Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Y recuerdos Piensa en alguna cosa De tu vida Que te afectó Puede ser algún momento En el que te sentiste mal O triste Y yo voy a contar Mientras tanto De uno a cinco Al llegar a cinco Voy a tocar tu frente así Y quiero que me digas Eso que imaginas Uno Dos Cierra de día o de noche Tres Recuérdalo Recuérdalo Siéntelo Siéntelo Cuatro Si estaba sola O con alguien Cinco Tres Eso que estás pensando, ¿era de día o es de noche? No, no, no. Ahora voy a contar de uno a cinco y me dices eso que estás pensando. Uno, dos, piénsalo, tres, cuatro, cinco. ¿Puedo saber lo que estás pensando o es personal? Pues, estaba pensando como en la falta que me hace mi hermanito, pues mi mamá y mi papá, pero mucho más mi hermanito porque fue mi apoyo. Yo, pues, casi toda la vida. Moral, económico fue todo. Entonces, pienso mucho como en la ausencia de él. Pues, vamos a mirar si está ausente. Porque es posible que no. ¿Y a quién se lo preguntamos? A él mismo. Porque Ricaurte no ha muerto. Lo que murió fue el cuerpo que Ricaurte tenía. Porque él tenía cuerpo, pero no era cuerpo. La comunicación con Ricaurte será espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente, a través de la mente. Salúdalo y pregúntale cómo está. En voz alta oa. Como quieras. Él te escucha igual. ¿Qué te dijo? No me dice nada. Te voy a mostrar cómo es la comunicación con Ricaurte. Te voy a hacer algunas preguntas y no respondas. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Practicaste algún deporte? ¿Cuál? Ahora te pregunto. ¿La respuesta llegaron a tu mente? ¿Pensaste las respuestas? No. Tienes que ser muy sincera contigo misma. Para que esto te funcione como tú quieres. Uh-huh. Cualquier cosa que pienses la dices. Un ejemplo. No pienses en una palmera en la playa. No pienses en un mico, un mono, pequeño, gris, que se está subiendo a la palmera. Ya llego arriba a donde están las hojas y hay unos cocos. Pero no pienses que con la cola está tratando de arrancar uno de los cocos. Tampoco pienses. Tampoco pienses que allá a lo lejos en el mar, sobre las olas, se divisa una canoa en la que hay dos hombres pescando. Pregunto. ¿Pensaste en el mar, el mono, la palmera? Claro, es que así es como funciona la mente humana. Pensamientos. Si yo te digo, no pienses en un momento triste, lo más seguro es que te acuerdas de recaute. Es que así funciona la mente humana. Si te digo, no pienses en que recaute va a contestar tus preguntas. Observa si las contesta. Pregúntale que si él está en la luz. ¿Qué pensaste? Bien, está bien. Perfecto. Pregúntale que si él ha estado contigo. ¿Qué pensaste? Siempre. Siempre he estado contigo. Bueno, ahí tienes ya recaute. Ya puedes hablar con él. Y todo lo que estés hablando con recaute, repítelo para que quede en la grabación. Todo lo que le preguntes y lo que él te contesta. Contame por qué, quién y por qué. Eso no te lo va a decir. A nivel espiritual no te va a decir quién mató su cuerpo. Porque eso llenaría tu corazón de rabia, de odio hacia esa supuesta persona. Y eso a nivel espiritual no lo permite. Eso ya no cambiaría para nada lo que sucedió. ¿Qué le pregunto? Lo que tú quieras, pero que no te vaya a decir nombre de culpables. Pregúntale que si ese era el día que él se tenía que ir. ¿Ese era tu día o cuándo, pues? ¿Por qué no, pues? No. Yo me imagino que ese era el día, puesto que... Es que así es. Eso fue lo que te respondió, lo que puso en tu mente. ¿Lo quieres abrazar? Claro. Anda, abrázalo. Ricardo, te voy a hacer dos preguntas. ¿Tu hermana Dioselina es fea o es linda? ¿Qué dijo? Muy hermosa. Muy hermosa. ¿Tu hermana es inteligente o es tonta? Inteligente. Entonces, Ricaurte, dile eso a tu hermana. A ella le va a gustar escucharlo. Díselo. Eso que me dijiste a mí. Ricaurte, tú conoces a tu hermana más que cualquiera. ¿Qué consejo le das hoy? Y por favor. ¿Qué consejo le das hoy? ¿Qué consejo le das hoy? Sé feliz, pues es una orden de ricaurte, y donde manda ricaurte no manda Dioselina, que seas feliz, que me alivie, alíviate, sé feliz. Ricaurte, ¿qué otra orden le das a tu hermana? Que no me sacrifique tanto por los demás, que piensa en mí. Piensa en ti, no te sacrifiques tanto por los demás. Pues es otra orden de ricaurte. Ya van tres. Deje que se caiga el mundo. Deja que se caiga el mundo. Y tú sigue adelante. Y tú sigue adelante. Pues ordenale eso a tu hermana, grábaselo en su corazón y en su mente, que aunque se caiga el mundo, tú sigue adelante. Ricaurte, con respecto a tu cuñado, a Horacio, ¿qué le aconsejas a Dioselina? Ja. Sigue luchando por él. Sigue luchando por él. Él ha sido muy bueno. Él ha sido muy bueno. Ricaurte, ¿qué le quieren mandar decir a tus dos sobrinos, los hijos de Dioselina? Que me tengan paciencia. Que le tengan paciencia. Ricaurte, ¿perdonaste a los ignorantes que creyendo que matando tu cuerpo te mataban a ti también? Sí. Claro, al final caballos también van a morir. Ese cuerpo es prestado. Nada de lo que tenemos nos pertenece. Nada. Ni un alfiler. Nada nos podemos llevar, como decía mi abuelo. Nada. Nada. Entonces explícale eso a tu hermana para que ella también perdone. Explícale que nada nos podemos llevar. Ni el cuerpo. Ni un pelo del cuerpo. Hombre, es que era un pelo muy bonito, así como canoso. No lo podemos llevar. No lo podemos llevar. No lo podemos llevar. Y si no podemos llevar un pelo canoso, mucho menos cosas materiales. Un carro, un anillo, un reloj, una casa. Nada. Todo es prestado. Entonces explícale todo eso a tu hermanita. Oye, Ricardo, usted, a tu hermanita usted le decían la negra. Y es que era muy negrita cuando estaba chiquita. ¿Y todavía? No, no tanto. Recuerda que nosotros, los que llamamos blancos, venimos de los negros, venimos de África. Y recuerda que los únicos de color son los blancos. Los negros no son de color. Los blancos son los que cambian de colores como un camaleón. Cuando tienen frío, están blancos como un litro de leche. Cuando tienen problemas de bilis, se ponen verdes. Cuando están con ira, se ponen rojos. Los que cuando tienen fiebre amarilla, se ponen amarillos. Los que cambian de color son los blancos. Así es. ¿Qué más le quiere decir a tu hermanita? Antes de que ella se vaya, porque ella se va dentro de 25 años. Dentro de 25, espere la que ella va a estar llegando también allá. Ah, sí? Qué bueno. Y 25 años pasa muy rápido. Entonces, ¿qué le quiere decir a tu hermanita para que disfrute esos 25 que le faltan? Que lo siga disfrutando y... Pues ayúdala a mover el esqueleto porque a ella le gusta el baile, la danza. Mucho, mucho. Me gusta estar en sociedad con todo el mundo, con todo... Qué bueno. Tú, Ricaurte, yo voy a leer lo que tu hermanita me dijo. A ver, ¿en qué le ayudas? Quiero dejar de fumar. Tu hermanita ya no quiere seguir siendo más una chimenea. Tu hermanita ya no quiere seguirse poniendo en la boca esos cigarrillos. Que usted sabe que hay en el campo donde cultivan esas hojas de tabaco. Hay cucarachas. Y que las cucarachas hacen el nido en la pila, en el arrume de hojas que los campesinos hacen para que se vayan secando al sol. Y lógico, las cucarachas quedan en embarazo. Y les crece un huevo por la cola. Y para que ese huevo no se confunda con los huevos de otras cucarachas. Ella vomita una baba pegajosa debajo de la hoja de tabaco. Y allí pone el huevo y lo pega. Y cada cucaracha hace lo mismo. O sea que esas hojas, muchas tienen huevos de cucaracha por debajo. Ratas, ratones, en todas partes hay. Y las campesinas son grandes. Hacen la ratonera entre las razas del tabaco. La rata es femenina, por lo tanto tiene el periodo. Y a donde derrama esa sangre oscura ratónica, entre las razas del tabaco. Queda en embarazo. Se le sube la fiebre. Tiene vómito. Diarrea y orina. Y a donde orinea, caquea y vomitea todo eso, entre las razas del tabaco. Es que las ratas no conocen normas de humanidad de los humanos. Nacen ratoncitos. Pero como la alimentación es tan mala. Tabaco. Muchos mueren. Se pudren. Les salen gusanos ratónicos. Se les desprende la piel. Se les cae el pipí. Y hacen popó. Y a donde queda todo eso. Ahí entra en las razas del tabaco. Llega un camionero a llevar seso para la picadora. Pero él lleva rato manejando el camión. Tiene una energía fisiológica apremiante. Está que se revienta. Bueno. Corre y se esconde detrás de la rume las dos de tabaco. Oiga esa mierda. Salió hasta con silbido. Fétida. Se llenó de moscas. Pero con qué se limpió el culo. Con qué. Si allí no hay papel de tocador. Con una aja grande de tabaco. Y luego la tiró en la rume. En realidad no se nota mucho que la aja esté sucia. Porque la aja es del mismo color de la caca. Y luego con una pala montó todo eso al camión. Y se lo llevó para la picadora. Y cuaca. Allá en la picadora pican todo eso. Hojas de tabaco, alas de cucaracha, pipí de ratoncito. Y hacen los cigarrillos. Yo tengo uno aquí. Y lo voy a encender para que recordemos a que huele toda esa porquería. Con solo acordarse, no lo que eso tiene. Dan ganas de vomitar. Y eso entra por las vías respiratorias. Se pega a las paredes pulmonares. Y a lo mejor ese camionero bien maníaco, sexual. Gas. Asqueroso. Afortunadamente hoy tomaste una decisión inteligente. Terminó esa porquería. Terminó. Gas. Asqueroso. A lo que eso huele. Gas. Pero hoy tomaste una decisión inteligente. Ahí yo soplo esa porquería antes de que yo me vomite. Fuera. Gas. Gas. Asqueroso. Pero hoy tomaste una decisión inteligente. Terminó esa porquería. Salió. Guártate. Gas. Asco. Pero tomaste una decisión inteligente. A partir de hoy eres libre. Libre para disfrutar tu salud, tu bienestar, practicar deporte, danzar, reír, bailar. Libre. A partir de hoy ya comienza a ser ejemplo para muchos. Ya uno empieza a escuchar por ahí que dicen, hágale usted es capaz. Si acuerda de Dioselina, ella lo logró. Y usted no es menos que Dioselina. Hágale. Usted también puede. Ya te empiezan a poner como ejemplo. Entonces siente ese orgullo, disfrútalo, gózalo. Ahora que eres libre. Ahora que eres libre, vamos a mirar un número. El tres. En algunas partes se puso de moda ese número. Oye, Marta, ¿tú qué tienes? Es tres. Y tú, Óscar, yo también tengo el tres. Y tú, Juventino, ¿qué tienes? El tres. Y tú, Dioselina, es tres. Se puso de moda el tal tres. No sé qué le vieron de bonito a ese número. Sabiendo que es más bonito el cinco, escogido por la naturaleza, cinco es en las manos, cinco es en los pies, cinco sentidos el cuerpo humano, cinco continentes el planeta, cinco sentidos el cuerpo, cinco vocales el alfabeto, cinco letras la palabra madre, padre, hijos. Hasta el corazón tiene cinco, sin corazón no hay vida, sin corazón no hay alegría, cinco. Entonces retiramos el tres. Retiremos el estrés. Fuera, fuera, fuera el estrés, fuera, fuera. Ahora donde estaba ese estrés, coloca algo bonito, feliz. Puede ser un mar, palmeras, la playa, la brisa, las olas, el sol, las gaviotas. ¿Qué colocaste? El mar, Cancún. Ah, eso queda muy bonito. Coveñas, Plaza del Carmen, el Rodadero, Cartagena. Para conocerlo, sí. No, una belleza. Muy bonito. Ahora que no, tan lento en tu corazón y en tu mente, ve profunda a un momento de tristeza que antes tenías. ¿Qué encontraste? Nada. Qué bueno que no encuentras tristezas en esa negra feliz, en esa negra contenta, en esa negra que le gusta el baile, la danza, el deporte. Ahora busca a ver si encuentras algo que hoy quieras cambiar o retirar de tu vida. Para que disfrutes esos 25 que te faltan. Viajar libremente. Viajar libremente. Pasear y viajar bien bueno. Súper de maravilla. Entonces imagínalo. Disfrútalo. Gózalo. Y con la imaginación también puedes ir a donde quieras. Puedes viajar por el universo. Por otras épocas. Entonces viaja profunda. Muy profunda. Alguna dimensión o lugar que te guste. Imagínalo. Mientras lo haces quiero hablar algo con Ricaurte. Ricaurte, ¿te acuerdas de aquel episodio con el sancocho que hizo la negra? Una vez que tú estabas arriba, ¿te acuerdas? ¿O ya lo olvidaste? Si ya lo olvidaste, dile a la negra que no te acuerdas de eso. Que no le diste importancia. ¿Qué importancia va a tener un sancocho para un espíritu? Explícale eso para que ella quede tranquila. Tranquila. ¿Listo? Ahora Ricaurte, quiero pedirte una opinión. Tiene que ver con la casa de Santa Rosa. La casita, porque tampoco era una hacienda grande. Con ese trozo de terreno que pertenece al planeta Tierra, a Pachamama, a Gaia, a Urantia. ¿Qué opinas de eso, Ricaurte? ¿Qué consejo le das a tu hermana? Yoselina, repite lo que está diciendo Ricaurte para que quede en la grabación. Que se le da a todo el mundo lo que se merece. Exacto. Que se le da a todo el mundo lo que se merece. Y sé que por él ya la había rascado de allá, del pelo. Pero no es lo que merece, porque ella estuvo más de 20 años o 30 con tu papá. Ella, bien o mal, te dio hermanitos, porque son hermanitos tuyos, son hijos del mismo papá y son nietos de los mismos abuelos. Y me puso a aguantar hambre como todo. Aguantar hambre habiendo mercado y no me dejaba. Yo quiero hablar de eso con Berta. Quiero escuchar la versión de Berta. Permítele que se exprese a través de tu mente. Voy a contar de una, tres y cambias. Uno, dos, tres cambias. Berta, buenos días. ¿Tú fuiste la madrastra de Dioselina? ¿Fuiste la esposa de Marco Tulio? Dame tu versión de los hechos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Berta, ¿es cierto lo que dicen? Explícamelo tú. Te lo va a preguntar distinto, Berta. ¿Tú qué sientes por los hijos de Marco Tulio? Los que tuvo con Clara. Yoselina, permítele a Berta que se exprese a través de tu mente. Quiero escuchar la versión de ella. No quería sino los hijos de ella ya. Los de ella y nosotros ojalá no fuéramos de la casa. Todos. Para ella estar libre. Entonces no le importaba si comíamos, si no, nada. Sino los de ella ya. Y guardaba el mercado para que no... comiéramos nosotros, entonces. Entonces permítela a tu papá que se exprese y quiera hablar con él. Uno, dos, tres, cambia. Marco Tulio. Tenemos aquí una diversidad de opiniones con respecto a Berta. Tú la escogiste como tu compañera. Tú la escogiste como mamá de tus otros hijos. De los hermanitos de Dioselina. Explícame, ¿cómo es Berta? Yo me formo mi propia idea. Porque entiendo que es la que tú escogiste o no. Sí o no, Marco Tulio. Tenía dos en remojo. ¿Cuál de las que nosotros quisiéramos? ¿Cómo así, Marco Tulio, que tenías dos en remojo? O sea, las que nosotros quisiéramos. Ellas estaban en el seminario. Y él trabajaba ahí. Y se vean a ver cuáles cuáles, porque el que iba es con el reguero, muchachitos. Ahí sí tienes toda la razón, Marco Tulio. O sea, que le escogiste para darle una mejora de reemplazo a tus hijos. ¿Y cómo así que en el seminario? Él trabajaba y ellas también. ¿Eran trabajadoras del seminario? Y los curas eran carces de Tulio, carces. Y él, sin saber qué se imagina. A los seis meses se cargó, pero con la que nosotros escogimos. Con la peor. Ah, pero la escogieron ustedes. Sí. Ah, qué bien, qué interesante. O sea, que fue escogida por ustedes. Él nos puso a prueba que cuál de las dos, para poder ir a hablar. Pero como ella nos la envía tanto. Ah, entonces, ella sí les la envía a ustedes. Y ustedes la escogieron. Ah, si era la más solapada y la más pendeja. Ah, pero ustedes la escogieron. Ah, pero con las viejas que... No, 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 esa fue la que ustedes escogieron. No. Y es un ser humano como todos los seres humanos. Y todos los seres humanos que tienen boca se equivocan. Y ustedes también se equivocaron. ¿O no se equivocaron? Total. Ah, entonces ella también, entonces cuál es el problema. Unos equivocados juzgando y criticando a otra que se equivocó. Pero los equivocados se manejaron bien con ella. Ella también les la envía mucho. Antes de casarse, ya después vayan a la porra. Ah, bueno, pero no hay no que la porra les gustaba porque lo mandaba cada rato para allá. A la mierda era lo que nos decía que no fuera. ¿Y ustedes iban? ¿Eso comerte malo? Eso fue lo que comimos desde que mi mamá murió. Ah, pues entonces se te alimenta porque ustedes salieron muy deportistas, muy alentados. No, y debe ser buena cuando a tantas moscas les gusta. Y ahora, imagínate que se han inventado unas terapias todas raras. Desde que la orinoterapia. Imagínate. Imagínate. Y ya andan por ahí pensando y es que en la mierdoterapia. No, pues esa ya la tengo. Esa la inventó hace muchos años Berta. Esa, esa, esa sí, si no la hemos comido, esa sí la conozco. No, pero lo menos se les alimentó mucho porque todos salieron muy alentados. Bueno, ya que estamos hablando de nutrición, de alimentación, de terapias, orinoterapia, cacaterapia. Cacale. Eso. Entonces perdonemos a Berta por no saber de terapias. Ella que va a saber de orinoterapia. No, ella no tiene ni idea de nada, ella es una ignorante. Ella no estudió psicología, usted sabe que no. Ella no es profesional, usted no sabe. Entonces la perdonamos por no ser profesional. No, yo perdono a esa desgraciada, pero... No, no, entonces ¿cómo que perdono a esa desgraciada? Jesús cuando dijo en la cruz... Más. Padre, perdona a todos esos desgraciados. Jesús no dijo eso. Jesús dijo muy claramente. Padre, perdona a todos esos zumbambicos porque no saben lo que hacen. No. Entonces perdonemos esa zumbambica. Ah, sí. Hay que obedecer las palabras de Jesús. Yo no le tengo rencor con seguridad. Pues... Pero la estaba tratando mal con el decir, con el hablar. Entonces perdonamos esa zumbambica. Hay que hacerle, pero que salga eso rapidito. No, Jesús cuando puso condiciones para el perdón, ¿cuándo? No, 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 pero o sea... Yo sé que ella se me va a arrodillar a pedir mi perdón. ¿Por qué? Que paguen manos, brazos, cae todo eso por viva. Es una montañera avispana. Por viva, es que no está muerta. Ahí sí usted acertó en lo que dijo. Ella no está muerta. Y ella está pensando cómo va a vivir sus últimos años, porque ella está muy viejita y usted sabe que es cierto. Ni está tan vieja la su... vieja era. ¿Cuántos años tiene? Tendrá sesenta y puntas, setenta. Es que ella... Imagínate, tiene ya setenta años. Yo creo más o menos. Lo que pasa es que ella casó muy joven con mi papá. Imagínate, le dedicó toda una juventud a tu papá. Y no es profesional, no es psicóloga. Por eso, pero mandó el otro a la porra. A la porra. Y eso le hacía los signos a mi papá, vea que julanito. A mí me auxiliaron las clarisas, las monjas. Si no es por ellas, yo no estaba contando el chiste. O sea, sigue que por lo menos usted le agradece algo. Si no es por ellas, yo no estaba contando el chiste. Por las monjas, no por ellas. Por las clarisas, que fueron las que me apoyaron. ¿Y las clarisas le enseñaron a perdonar o no? A toda una vida. Ah, bueno. Entonces, yo no sé. Pregúntale a Jesús qué debes hacer. Pregúntale mentalmente. Que ponga en tu mente la respuesta. ¿Qué debes hacer? Paciencia. Exacto, paz, ciencia. Y paciencia es la ciencia de la paz. Paz, ciencia. Entonces Jesús te está pidiendo la paz. Y donde manda Jesús, no manda a alguien que estuvo con las clarisas. No, 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 no. Hagamos algo. Adelantémonos 25 años en el tiempo. Al momento en el que ya te tienes que ir de aquí. Yo no me llevo nada. Eso, vámonos para allá, a ver qué pasa. Ah, sí. A ver qué te llevas. Nada me llevaré. Las rabias sí, se las lleva. Y si se va con rabias, le demora la entrada a la luz. Porque nada con luz, nadie puede entrar con rabia. Entonces vámonos 25 años al futuro. Al momento en el que ya te estás despidiendo de este planeta. Y observa cuál es el equipaje que te llevas. Nada. Material, nada. Pero el emocional te lleva a las rabias, las tristezas. Me voy tranquila, mejor dicho, porque misión cumplida no. Pues observa, si la cumpliste completamente. Si el perdón realmente lo hiciste como eso se enseñó. Pero yo no me siento rabiosa. Ah, entonces, si no hay rabia en ese corazón, perdonemos a Berta. Pero decirle vieja pendeja no, pues o sea. No hay por qué le tiene que decir vieja pendeja. Vieja es cierto. Ya está viejita. Pendeja. ¿Qué significa pendeja Santa Rosa para yo saber? Ay, imagínense, le dice vieja pendeja y no sabe ni qué significa. Se le va a decir lo que significa. Eso viene del inglés. Pen significa lapicero, lápiz. De ahí viene la palabra pencil, que significa lápiz. Y deja, quiere decir, deja el lápiz. Deja el lapicero, pendeja. Ay, ya. Eso viene del inglés. ¿Cómo le parece? Entonces, ¿cómo le parece? Diciéndole vieja con lápiz. Aprender inglés, vive madre. Le va a tocar aprender inglés para poder saber lo que le estaba diciendo. Ay, Dios le bendito. Entonces, perdonamos a esa vieja con lápiz. Entonces, perdonamos a esa vieja con lápiz. Ahora, que ya perdonaste esa vieja con lápiz. Ve profunda a otro momento en el que tú eras sentido mal. ¿Qué encontraste? No, cuando me vine de la casa volada con las monjas. Que me hacían mucha falta los hermanitos y yo lloraba mucho por ellos. Pero sin querer volverme para mi casa. Entonces, fue duro la salida, pero gracias a Dios salí. Ya que Dios te hizo ese favor, veo que eres elegida de Dios. Entonces, ¿retiramos esa tristeza? Sí, hay que retirar. Claro, yo estoy de acuerdo con usted. Hay que retirar eso. Ahora, retiremos esa tristeza. Retirémosla, 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 retirémosla. Fuera, fuera. Ahora, en ese espacio donde estaba la tristeza, coloca algo bonito. Una muñeca imaginaria grande que te guste. O puedes poner el mar. Mar tiene tres letras. M, A, R, que son las iniciales de mejor amar que resentir. Y también son las iniciales de mucho amor reconforta. Entonces, coloca un mar bien bonito en ese corazón. Para que lo disfrutes bailando, danzando, cantando. Esa música de carrelera que te gusta. Y vamos a celebrar que pusiste ese mar en ese corazón. Y lo vamos a celebrar, ¿cómo? Cantando. Esa canción que te gusta. Todas me gustan. Entonces, yo voy a contar de una tres. Y que me quite todo esto de... Pues, siento como un... Como qué. Como un viento desde aquí. Perfecto. Entonces, vamos a sacar ese viento con una canción. De esas que te gustan. Yo voy a contar de una tres. Y comienzas. Uno, dos, tres. ¿Y qué? ¿Canto? Sí. ¡Ja! ¿Qué dirán? Los de tu casa cuando me miren tomando pensarán que por tu causa yo me vi o emborrachando y ándale. Pero si vieras cómo son lindas, estás borrachas y ándale. Ya. ¡Ah, súper! A ver. ¿Sí ves qué maravilla? ¿Cómo cantas y encantas? Ajá. Ahora que sientes que cantas y encantas, ¿qué más quieres cambiar o retirar para esos 25 que te faltan? Ay, no, yo no sé qué. De todo. No, pues ya. Prácticamente cero tristezas y ya. Estoy de acuerdo con usted. Cero tristezas. Fuera. ¿Tú eres lista para comenzar desde ya y disfrutar el 25? Entonces, ubícate en ese paisaje de mar que tanto te gusta. Y mientras disfrutas el mar, mucho amor reconforta. Yo voy a contar de una cinco. Y con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y de tu cuerpo. Abre tus ojos muy feliz al llegar a cinco. Más feliz que una lombriz. Uno, te sientes liviana. Te sientes ligera como una pluma sevillana en primavera. Dos, sigue regresando. Olvida todo lo que debas olvidar para esa vida nueva que hoy comienzas. Despídete ya de tu mamá. Y despídete de tu hermano. No los vuelvo a pensar. ¿Cómo? Claro que los puedes pensar. ¿Cómo no lo vas a pensar si Ricardo te dijo que ha estado contigo siempre? Cuatro, sigue regresando. Preparada que va a despertar la más feliz de las contentas. Emocionadamente alegre. Dispuesta a bailar, a danzar, a cantar. Preparada, cinco despierta. Yo no me he dormido. ¿Y quién dijo que se iba a dormir? Si usted se duerme entonces ¿con quién hablo yo? ¿O es que usted habla dormida? Uno no sabe. ¿Uno no sabe? Pues si se duerme yo no podría hablar. Ah, bueno. Pero está perfecto. ¿Qué sensación tienes? Bien. Yo lo que quiero es que me quite como... Es que siento como un vacío. ¿Sientes como un vacío? Como aquí. Pero vamos a mirar qué pasa con ese vacío. Y me tomé una pasilla porque de pronto estaba estética, como yo les quito estética. Bueno, pero sigue como el vientico. Si no confunde estética con estética, que son distintos. ¿Me confunda amnesia con magnesia? Por eso sí, yo sé. Yo sé que... Pero el Luis Chavo, claro que se iba a amanecer mejor. Pero como que... Como que tiene un gas, es mejor dicho. Pero se me viene hasta por aquí. Entonces, ¿qué hacemos con los gases? ¿Lo sacamos por la boca o por debajo? Por la boca mejor. Sí, porque por debajo huele muy mal. Horrible gas. Entonces... Mírame a los ojos, mírame. Profunda, profunda. Baja profunda. Muy profunda. Ubícate en ese paisaje que tanto te gusta. Mientras te ubicas en ese paisaje, llena el vacío que sentías con cosas lindas. Cosas felices. Cosas positivas. Puede ser música. Baile. Playa. Tu mamá. Recaute. Una muñeca. Llena ese vacío con cosas bien bonitas. Cuando la hayas llenado, me dices. Yo lo llevo aquí en la cara de esto. Acá. Acá. camino claro, ya está caminando ya está dirigiéndose hacia la salida poco a poco y el espacio que queda vacío llénalo con cosas bonitas un buñuelo y un y un chocolate entonces un buñuelo y un chocolate ya lo colocaste ¿todos lista para regresar y comenzar a disfrutar esos 25 y ese buñuelo y ese chocolate? entonces voy a contar de una 5 abre los ojos muy feliz 1, 2, 3, 4, 5 ¿cómo te sientes? bien bien, salga pues eso lo sacó usted con el baile sí sí es que te digo como aquí hace unas ay no como che está así y ayer fui a la farmacia y no aguanto más y ya mejoré un poquito y emocionalmente ¿cómo te sientes? bien muy bien como nueva entonces le hago la pregunta que le hago a todas las plumas sevillanas ¿permites compartir la experiencia? claro muy bien muy bien no, usted quedó como con ganas de buñuelo y chocolate sí, yo permítelo a ver, invente una canción con el buñuelo y el chocolate usted que es buena para cantar aquí vengo a saludarte con mucho amor y cariño que me dé el chocolatico pero con un buñuelino que sea bien calientico porque tengo mucho frío y si el doctor Laurelio no me lo sirve es un ¿qué? un poquito despedimos bueno pues hoy es 11 de mayo de 2019 estamos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos hoy es el quinto día del curso de hipnosis introspectiva dictado por Aurelio Mejía acabamos de terminar una terapia muy bonita que ya van a ver ustedes su desarrollo hoy es el día de clausura es un grupo muy bonito que se ha formado y pues les invitamos a que se sigan inscribiendo a los cursos a que sigan en YouTube todos los videos que le den like y vamos Aurelio va a estar en España va a estar en Francia y en Dinamarca posteriormente en octubre va a estar nuevamente en Ciudad de México impartiendo cursos y terapias y en Chicago también en octubre para información llamar al personal de contacto en este caso yo, Erika Ortiz estoy encargada de México y Estados Unidos se pueden contactar al 0052-984-214-1492 en España, Jorge Puyana en Colombia y en otros países encontrarán los datos en nuestro sitio aureliomejia.com también pueden ver videos de terapias en el sitio de YouTube hipnosis y sanaciones entonces nos despedimos hoy desde Las Vegas, Nevada mañana y de otro lugar del mundo aplausos 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 aplausos